hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vamos a ver cuántas cuántos diamantes necesitamos para poder sacar la nueva m1887 one push man y los puños de one push así es que chico vamos a ver este vídeo que la verdad está bastante buenardo chicos y vamos a ver cuántos diamantes necesitamos para poder conseguir lo que es son esta nueva escopeta que la verdad se ve muy muy fachera recuerda que trae más uno de daño y más doble de velocidad de recarga y también tiene menos uno de precisión chicos recuerden que tenemos esta semana una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje de halo el de k o el de cr7 recuerda participar correctamente suscribiéndote activando la campanita dejando tu like y compartiendo el vídeo recuerda que mientras más comentario tenga más posibilidades de ganar el sorteo vas a tener así es que mucha suerte en el sorteo y espero que te metas al sorteo gran porque están súper buenarda esta súper recarga bueno chicos lo primero que vamos a ver es lo siguiente vamos a ver los premios los premios los premios aquí dice chico que este evento dura desde hoy al periodo del evento desde hoy al 27 de enero de esta llegira para obtener el toque en puño u otros premios de clic al icono de la mochila para en la esquina superiores para elegir la recompensa que se debe enviar a tu colección podrás usar hacer podrás usar tres recompensas para intercambiarlo por un giro gratis toque en puños recolecta un toque en puño para obtener tesoros de la de la de la competencia recoleta 2 toque en puño para obtener la mochila peligro aquí chicos estos son los premios que vamos a estar girando vamos a poder conseguir una piedra evolutiva una mochila piratas una caja de la muerte también vamos a tener una piedra evolutiva un pergamino de la nueva mp 40 no de la nueva p 90 y como también vamos a tener lo que son la nueva m 18 87 bolsa de premios aquí tenemos los puños de one push puños poderosos y aquí tenemos estas cajitas podemos y estos son los toques que vamos a necesitar para poder cambiar lo entonces vamos a lo que vinimos están chido me gusta localizó localizó me gusta más entonces que vamos a querer chico miren esto es fácil y sencillo para poder conseguir estos puños vamos a necesitar entre 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 vamos a poder necesitar entre entre yo me dio sueño en que era que estaban los puños aunque bueno chicos bueno podrás recibir puño poderoso otros premios miren chico aquí dice que 5 giro cuesta 79 diamantes un giro cuesta 20 diamantes 19 diamantes eso es una estafa total te están regalando un giro por hacer un giro vamos a darle un giro para que ustedes sepan cuántos diamantes más o menos vamos a tener que necesitar para esto como ven aquí nada ya gastamos 79 diamantes en el primer giro y nada vamos a ver darle otro 79 giro como ven aquí nada esto significa chico miren que no hay una cantidad exacta miren aquí miren aquí de que nos sacamos dos puños de una vez oigan esta vaina dos puños en un solo giro vamos a ver si no nos sacamos otro eso significa chico que esto aquí no hay una cantidad exacta donde tú puedas decir bueno me gasté esto porque mira te puede sacar la escopeta primero antes que los puños en ella ya tenemos dos puños vamos a girar le de nuevo nada yo lo que le voy a decir que esto es una pura estafa si eso es una pura estafa vamos a darle día 19 a ver nada otro de 19 a ver nada entonces yo recomiendo a ustedes que le tiren miren aquí ahí nos sacamos uno entonces que yo recomiendo miren aquí esto es una pura estafa de verdad es una pura estafa entonces miren ahí yo tenía 300 y pico de diamante no hemos sacado tres puños pero para sacarme esos otros dos puños para yo sacarme esos otros dos puños no hay una cantidad exacta de diamante que tú diga a te lo puedes sacar con uno 300 y pico no yo te recomiendo que tú te recargue por lo menos dos mil diamantes para que elegir a este evento si chico si te sobraron los otros felicidades si no te sobraron alzori pero por lo menos vas a necesitar dos mil diamantes y tener suerte chico y tener suerte sí 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 dos mil diamantes y tener suerte para que te lo den súper rápido porque miren aquí yo me saqué tres puños verdad ya tenemos tres pero qué pasa no se sabe cuánto diamante me vayan me van a rematar a mí para ellos podemos sacar esos otros puños entonces eso significa que yo ahora mismo voy a hacer el book de los diamantes si chico yo voy a hacer el book ahora mismo y me lo voy a sacar de volada recuerden chico que la persona que hacen en los bus de diamante tienen que gastarlo en menos de 24 horas tiene que gastarlo en menos de 24 horas en los vídeos que yo hice yo le hice el búho a un suscriptor en el vídeo anterior y se ganó hay dos mil y pico de diamante pero yo le dije a él que lo gastara en menos de 24 horas si no lo gasto en medio 24 horas te lo roban de una vez yo voy a hacer el book y voy a sacarme los puños y listo se acabó total eso diamante que yo tenía y era de un bus que me quedaban ahí porque yo lo hice ayer ahora lo voy a hacer mi cuenta principal el bus entonces chico para los puños necesita dos mil diamantes cómo vas a conseguir esos dos mil diamantes haciendo el bus tiene que hacer el bus de los diamantes cómo vas a hacer el bus de los diamantes vea uno de mis vídeos que yo diría casi ahora cómo vas a hacer el bus de los diamantes así es que ya ustedes saben chicos si te gustó este vídeo suscríbete y hasta la próxima chau 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 chau